¡Buenos días, Luis Soto! Bienvenido a la mañana de Juan Domingo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mirá, vamos a hablar de proscripciones, la actual y una que se produjo hace 50 años. Curiosamente la frase del bolero, cuando no estás muere mi esperanza, viene bastante bien para el asunto. Vos sabés que la parálisis cerebral espástica es una enfermedad crónica que se extiende toda la vida del paciente. Bueno, la investigación por el intento de asesinato de Cristina padece de una parálisis semejante de ese tipo. Es un clima jodido este, por supuesto, pero propio, fenómeno típico de un poder de facto, como el que ejerce el virrey del patio de atrás, como yo le llamo a Mañeto, y su corte. Este crimen se reavivó esta semana, el jueves, cuando una mujer, una tal Fernanda, en un acto que estaba presidiendo Kicillof, se le abalanzó, todo el mundo lo oído, ¿no? Y le manoteó el micrófono. La mujer dijo, no, no, yo no violé la seguridad, no había seguridad. Me puse nerviosa porque tuve miedo. Y yo me hago una pregunta. ¿Y si la mujer hubiera sido Brenda Uliarte? ¿Pudo ser o no? Y sí. Admitamos que sí. Es alarmante lo de que no hubo seguridad, ¿no? Mirá si viene una pistolera de estas. Y convengamos que Kicillof no es un personaje más de la política. Es un cuadro sobresaliente desde su aparición en primer plano, el partidario, digamos. Y ahora el tipo conduce una sólida e impecable gestión en una provincia dificilísima. Como remate del episodio, Kicillof dijo, si llego a ser víctima de un atentado, no se va a investigar. Coincidimos. Bueno, CFK está proscripta. La quieren, como ella dice, presa o muerte. Hace 50 años se produjo un hecho que demuestra que la represión de estos gobiernos de facto no se reduce a que desaparezcan los opositores de carne y hueso, sino que también son víctimas los personajes de ficción. El 26 de junio de 1973 culminó el proceso de proscripción de Mafalda. Todo el mundo se acuerda de Mafalda. Claro. ¿Cómo es eso? Su creador, Kino, decidió cortar el diálogo que teníamos con la chica del tequillo y las ideas protestatarias, ¿no? Un personaje, una amiga, yo diría una amiga única y sustituible, una de las más lúcidas y encantadoras mujeres argentinas, si se me permite. Kino intentó explicar que había empezado a costarle demasiado esfuerzo armar cada tira y especialmente encontrar el remate, algo así como la moraleja de una fábula. Caroy confirmó, amigo de Kino, confirmó eso que llamaban cansancio. Pero la verdad era otra. A los dos meses, Kino, Mafalda y familia se tuvieron que ir a vivir a Milán. Habían recibido amenazas y la situación era dura, como él dijo. En la iglesia, poco después, en la iglesia de San Patricio, fueron asesinados, ¿se acuerdan? Tres sacerdotes palotinos y dos seminadistas. Había un cartel que decía, estos surdos murieron por adoctrinal mentes vírgenes. Pero además, junto a los cadáveres, estaba el recorte de una tira de Mafalda. Mafalda marcaba, señalaba el bastón de un cana, y el texto decía, ven, este es el palito de aboyar ideologías. Nada casual. Recién entonces, Kino declaró, si me hubiera quedado, me habrían pegado uno o cuatro tiros. Curioso eso, uno o cuatro tiros. En fin, todos recordamos a Mafalda, que odiaba la guerra, la injusticia, las armas nucleares, el racismo, y la sopa. Y la sopa. El primer personaje que terminó siendo politizado, hablamos mucho antes de Mafalda, fue, y llegó al grotesco, Patoruzú. Recordamos a Patoruzú. Claro. Nacido en 1928. El último tehuelche, le decía. Era un indio apaisanado, digamos, humilde, taciturno, ignorante, pero que por ahí saltó a poderoso estanciero. Y ahí aparece la beta política. En 1930, la tira de Dante Quinterno, que era el autor, se las ingenió para expresar su adhesión al golpe de estado de Uriburu contra Irigoyen. En 1976, la dictadura genocida lo convierte en mascota patriótica. Y acá, en 1992, Martín se llega al grotesco. Al celebrarse los 500 años del descubrimiento de América, se convirtió en mascota oficial de los actos. ¿No te das cuenta? El último tehuelche, mascota, de los actos, celebrando la conquista, que provocó la muerte de más de 55 millones de aborígenes. Bueno, uno lo asocia con Menem, hermanado con el Macri aquel, que pidió disculpas al rey corrupto, ¿te acordás? El Cazador de Leones, diciendo que los próceres debían sentirse con angustia al separarse de España. Bueno, después, entre otros personajes, apareció Clemente, en el 72, ¿no? Michito extraño, primero en el tranvía de Bartolo, y después con vuelo propio, ¿no? Recordamos que en el Mundial 78, Clemente desafió la prohibición de tirar papelitos, y se erogió en la banderado de esa mezcla de cábala y festejo. ¿Alguna vez hizo algún comentario? Ha sido sobre leyes de indulto y de obediencia de vida, y el Fondo Monetario. Tute, hijo de Caloy, contó que ante una serie de amenazas debieron mudarse varias veces de domicilio. El hermano mayor de todo esto, y vos sabés mucho del tema, es el Eternauta y Héctor Westergel, ¿no? Un personaje maravilloso, y que reflejaba la resistencia del hombre ante las invasiones extraterrestres, que aniquilaba al mundo con tormentas de nieve. No existe un héroe único, solo la unión de quienes resisten puede tener éxito. El sistema no tuvo piedad con Ostergel, a quien consideraba, con razón, un temible enemigo. Acordate de la biografía del Che, el Eternauta mismo, su enrolamiento en Montoneros, y su creciente compromiso político. Estando, no lo perdonaron, estando preso, fueron asesinados sus cuatro hijas, y en el 78 se lo declaró desaparecido. Queda... Eso abre una cierta afirmación sobre lo que dijiste, por la razón que se fue Quino del país. Sí, 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 claro. Queda el aporte de Fontana Rosa, por mencionar, ¿no? Inodoro Pereira y muy el aceitoso. Bueno, el humor absurdo, y apaisanado también de Inodoro, que era una especie de idealización del gaucho y de Martín Fierro en particular, y la locura de Bugui, el aceitoso, que era un mercenario veterano de Vietnam, ¿no? A mí me lo despreciaría, decía Fontana Rosa. Bueno, lo ha dicho, la dictadura y la ultraderecha no distinguen entre la realidad y la ficción. Bueno, como final recordemos aquel trabajo excelente de Dorman y Mattelat, los chilenos sobre el pato Donald, ¿se acuerdan cómo era el pato Donald? Claro. Que llevó, no ya al New York Times, al François, a decir que era un sacrilegio atacar a la criatura de Walt Disney. En fin, hablaban del entretenimiento de los niños, pero Dorman puso que mientras la cara risueña de los personajes de Disney circule inocentemente por las calles, el imperialismo y la burguesía podrán dormir tranquilos. Quino marcó que Mafalda no podía ignorar, o simular que ignoraba, la realidad. Y si decía lo que pensaba, tendría que irse del país. Cristina supo reconocer su admiración y cierta afinidad con Mafalda, y no fue casual que programara yo voy a estar siempre junto al pueblo. El recuerdo de Mafalda, entonces Martín, 50 años después de su proscripción. Presente, le decimos. Presente. No, y está la frase del galleguito que era el hijo del almacenero. Manolo. Manolito que dice nadie puede amasar una fortuna sin hacer harina de los demás. Sí, por supuesto. Pero todas las cosas que decía Mafalda. Eran fantásticos. Y bueno, pero se fueron a Italia y en Italia también siguieron vendiendo sus materiales. Sí. Se tapó. Y el dibujo animado lo hicieron en Cuba. Sí, sí. Por supuesto. Y además recordemos que el embajador que introdujo a Mafalda de Europa fue nada menos que Humberto Eco. Así que llegó de la mano de un gran pensador. Bueno, el recuerdo entonces a 50 años de la última charla que tuvimos con Mafalda. Muchísimas gracias Luis. Chao, un abrazo. Luis Soto, escritor, periodista, un lujo de la mañana de Juan Domingo. La mañana del domingo con Martín García. Al amigo todo. Al enemigo en mi justicia. Porque en esto no se puede tener dualidad.